Bueno, pues esta semana nos visita el líder de la competición, uno de los equipos más importantes de la Leporo, un equipo que además el año pasado ascendió a la Liga CB y un equipo que está conformado y preparado para luchar por todo, para luchar por el primer puesto, para luchar nuevamente por el ascenso directo y para luchar por subir a la Liga CB, y un equipo que mantiene la estructura de jugadores nacionales de muchos quilates en esta liga, como es el caso de Urkotegui, de Dani Rodríguez, de Roma Mas, de Marc Blanch, y que han incorporado ahora a un jugador también fundamental en la Liga Lep, como es el caso de Mamadou Sam, un jugador muy grande, un jugador que cambia muchos tiros, y un jugador sin duda referencia que ha sido siempre dentro de esta liga. A nivel ofensivo, pues es un equipo que tiene muchos puntos en las manos, que les gusta mucho el juego en transición, que juegan mucho bloqueo directo con Dani Rodríguez, y que en el juego interior tienen la referencia de un viejo rockero, como es el caso de Lamont Barnes y del citado Mamadou Sam, para poder abrir el campo y para poder tirar de tres puntos, y junto a Urkotegui conforman un muy buen juego interior, que apuntala todo el arsenal ofensivo que tienen por fuera, con Joan Tomás, Roma Mas, Marc Blanch y Dani Rodríguez. Y a nivel defensivo, pues es un equipo que yo creo que Sergio ha puesto su filosofía, ha impuesto un poco el trabajo que él quería hacer a nivel defensivo con el equipo, y poco a poco, pues cada día son mejores y están en una buena dinámica de trabajo y de resultados, evidentemente. Así que tendremos un partido complicado, intentaremos resarcirnos de la última derrota en Cáceres, y esperemos que el pabellón esté a tope y nos ayudéis a ganar un nuevo partido.